En marco del proyecto de colonización y despatriarcalización para la transformación de la educación liberadora, lo que hemos proyectado es trabajar en un ciclo de formación, concientización y sensibilización con estudiantes internos de la universidad en temas de derechos humanos, violencia de género y también derechos sexuales y reproductivos. Esto con el fin de crear una conciencia crítica entre los estudiantes, ir desconstruyendo esos esquemas mentales que tienen y que los hacen vulnerables a ser víctimas o a ser victimarios en casos de violencia que se puedan presentar dentro de la comunidad y que a partir de eso comiencen a hacer cambios dentro de sus vidas personales como dentro de sus vidas comunitarias. O sea, satisfacerse a uno mismo, ya que es verdad que una u otra persona de género femenino cambie de un lado. En esta ocasión, como partimos desde la introducción, abordamos un poco acerca de cómo vivimos la sexualidad de las personas, cómo los roles de género influyen en nuestro comportamiento y roles que desempeñamos en la sociedad y que además nos hacen vulnerables a unos grupos y a otros a sufrir violencia o a ejercerla en un dado caso. Entonces, lo primero que nosotros definimos, él no puede ser una mujer en ningún momento. Lo primero que miramos son las características. No podemos decir que él es mujer, ¿por qué podemos decir que él es mujer? Es un ciclo de formación, como he dicho al inicio, se prevé que son unos 10 sin forma a lo largo del año. Es una actividad que se pretende dar en continuidad para garantizar la sostenibilidad del proceso y un mayor impacto en los estudiantes. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.